¿Qué haces aquí con esa bata médica? Baja la voz. Y sí, la bata es eso mismo que te estás imaginando. Me la robé. Voy a llamar a la policía. No vas a llamar a nadie, cuñadita. Tiene que salir de la cárcel más perro y peligroso que nunca. Y aunque jamás he matado a nadie, a lo mejor me estreno contigo. ¿Fuiste tú quien me quiso matar? ¿Eres tú el hombre de la máscara? No sé de qué me estás hablando. Pero para que no me confundas con otro, acabo de llegar hace un par de horas en un vuelo clandestino de Puerto Rico. ¿Qué haces en este puerto? Nada. Me imaginé que mi esposa podía estar aquí y vine a verla. Vete. Vete o soy capaz de llamar a la policía. Y si quieres escuchar un consejo, es mejor que te entregues. Ay, 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 cuñadita. Ahórrate tus consejos. Y dile a Caramelo que estoy aquí. Que ya estoy buscando. y que ese tipo no me la va a quitar. Hola, esposita. ¿Quién cree que haces aquí? Vine a traerte un regalito. Espero te guste. Aunque me imagino que no. Mi amor, quería agradecerte por dejar que Sharon se quedara en la casa. Ay, mi amor. Es tu hija. Además, no podemos desampararla ahora que su mamá murió. Ojalá que llegue a quererte como a una madre. Sí. Ojalá. Puedo creer que Francisco regresó de Puerto Rico y que haya estado aquí. Sí. Vino buscándote. Estaba disfrazado de médico para no ser reconocido. Dios mío. Le pregunté si había sido él el que me había intentado matar. Pero me dijo que hoy había llegado de Puerto Rico en un vuelo clandestino. Sí. Eso es verdad. Yo estuve con Francisco en San Juan. Pero, Diana, Pancholón no fue quien te atacó. Pero a lo mejor... ¿A lo mejor qué? A lo mejor... el que intentó asesinarte fue su hermano Diego. ¿Qué es lo que haces aquí en mi cuarto? ¿Cómo te atreves? ¿Qué significan estas fotos, zorra? Diana. Vaya. Esto sí que es una sorpresa. Aproveché mi hora de almuerzo para venir a preguntarte si fuiste tú el que intentó matarme. ¿Me llamaste zorra? ¿Y qué? ¿Acaso no lo eres? Las fotos hablan por sí solas. ¡Zorra eres tú! ¡Que estás casada y te estás muriendo de los celos por esas fotos! Yo soy libre y me puedo besar con el hombre o los hombres que me dé la gana. ¡Larry! ¡Larry ya se olvidó de ti! Para que lo sepas, me lo demostró besándome riquísimo. Nadie me ha besado como él. ¡Cállate! ¡Tú a mí no me mandas a callar, estúpida! Tú te acostaste con Quique. La toalla húmeda que me encontré aquí era de él. Sí. Me acosté con tu maridito la misma noche que llegué a esta casa. Pero dudo que eso a ti te importe porque tú no lo amas. Tú estás celosa, Estelarri. Y para que lo sepas, me pienso quedar con ese macho. ¡Adiós! ¡Qué gracia! ¡Siéntame! ¡Díjame! ¡Sorra! Dime si fuiste tú quien intentó matarme y terminó hiriendo a Emilio. ¡Un momento, un momento, un momento! ¿De dónde sacas esa estupidez? ¿De verdad te pareces una estupidez? ¡Tú me odias! Y estoy segura que prefieres verme muerta que con otro. ¡Puras conclusiones tuyas! De ti, puedo esperar lo peor. Muchas veces has demostrado lo infame que eres. Vaya. Me alegra que comprendas que soy capaz de lo peor. porque de verdad estoy dispuesto a todo. Óyeme bien. A todo antes de verte con otra. ¿Aceptas que me atacante fuiste tú? No, no, no. Yo no acepto nada. Lamentablemente no tengo pruebas que demuestren que me atacaste. Pero le voy a pedir al comisario Gómez que investigue. No, no, un momento. Ven acá. Tú no le vas a decir nada a ese estúpido comisario. Cuídate mucho, Diana. Cuídate mucho de hacer caer sospechas sobre mí. ¡Suéltame! Ven acá. ¿Te acuerdas cuando Bruna completamente enloquecida te robó a tu hijo? ¿Te acuerdas? Bien. Fui yo quien le dio la idea. Y fui yo quien la dejó entrar a la mansión para que se llevara a tu hijo. Bruna se llevó el mocoso y lo escondió muy bien. Casi no aparece más. Te lo confío y ahora sabes por qué. Porque no hay manera de que tú demuestres mis palabras. Así que cuídate mucho de decirle a la policía que tú sospechas que intenté matarte. Cuídate mucho, Diana. Cuídate mucho de hacerlo o esta vez voy a ser yo mismo quien desaparezca a tu hijo para siempre. ¡Eres una basura! ¡Sí! Soy una basura porque en eso tú me convertiste. No me compliques la vida con la policía, Diana, porque te lo juro. Te juro que le haré muchísimo daño a tu hijo. ¡Ah, suéltame! ¡Ah, suéltame tú! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está casado, niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, ayúdame! ¡Niñe! 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 ¡Venga, ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Niñe! ¡Niñe, Dios mío! 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 ¡Ya me pegó! ¡No me pegaste primero! ¿Pero por qué se pelearon? Porque tu esposa se puso celosa. Porque vi unas fotos besándome con Larry. ¿Eso es verdad, Gabriela? ¿Tú te peleaste con Sharon por ese tipo? ¡Gaby! ¡Gaby, mi nietecita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu mujercita es una tremenda loca! ¡Necesito una camisa de fuerza! ¡Esto es el colmo! Ustedes se acaban de conocer y ya se están peleando como dos gatas por ese imbécil. ¡Pero, mi nietecita, tú estás loca! Abuelita, la hija de Rodrigo es una cualquiera. ¡Se besó con Larry! ¡Lo acaba de conocer! ¡Ay, hija, por Dios! ¿Y a ti qué te puede importar eso? ¿Acaso ese tipo es algo tuyo para que reacciones como una esposa celosa? ¡Mira, Kike, te ruego! ¡Se sale de aquí! ¡Se sale, Miguelina! ¡Me deja solo con mi esposa! ¡No! Yo no te mostré las fotos para que me cayeras a golpes a Sharon. Te las mostré para que vieras qué rápido se consoló tu adorado Larry con otra. ¡Larry se consoló con la misma desconocida que tú! ¿Qué estupidez estás diciendo? ¡Ninguna estupidez! Tú te acostaste con Sharon la misma noche de que ella llegó a esta casa. Eres una basura, una animaña de lo peor. Nunca me hubiese imaginado que por tu culpa Bruna se hubiera robado a mi hijo. Sí, sí. Te lo dije para que te des cuenta de mis alcances, Diana. Para que veas hasta dónde soy capaz de llegar. Cuídate de meterme en problemas con la policía. Cuídate o tu hijo es quien va a pagar las consecuencias. ¡Soy capaz de matarte si le haces algo! Tranquila, ya. Tranquila. Ya. No seas histérica. Ya. ¡Me das asco! No me cabe la menor duda de que fuiste tú el que quiso matarme. Bien. Ni te lo afirmo ni te lo niego. Tú piensa lo que te dé la gana. Pero ya lo sabes. Si me metes en problemas con la policía te lo juro, Diana. Tu hijo va a pagar las consecuencias.